El Villanovense se juega a la vida el domingo a las 12. El equipo de Viznich necesita ganar al final de las palmas en el municipal para seguir aspirando a disputar los play-offs. Se encuentra a un punto del Coria que marca el acceso a la fase de ascenso. Tras la derrota de la pasada semana, el conjunto Serón se encuentra en perfectas condiciones de volver a sumar tres puntos en el municipal. Yo equipo después de la derrota, lo lógico y normal, anímicamente, durante la semana iba cada día mejor. Hoy creo que estamos ya al 100%. La posibilidad es no pensar mucho en las posibilidades. Ahí lo primero tenemos que ganar nosotros el primer partido, luego el segundo, si en caso de que los restos de los partidos nos permiten optar por una plaza dentro del play-off. Para el encuentro, el míster no podrá contar ni con Roger ni Javi Sánchez, ambos por cartulinas. Será el último partido en casa y el apoyo de la afición va a ser fundamental. Nosotros siempre contamos con el público 100% y esperamos y deseamos que el domingo también nos sigan como está ahorrando. Enfrente estará el filial amarillo. Matemáticamente han descendido a tercera, aunque se lo pusieron muy difícil al caceleño en el último partido, donde los decobos tuvieron que remontar para ganar 1-2. Así ve Wisnich al rival. Las Palmas juega todos los partidos tú a tú. La típica juventud que tienen y lo fallan, lo que digamos son los equipos que tienen más experiencia, pues no fallan. Pero técnicamente es un súper dotado equipo. Tiene varios jugadores muy buenos técnicamente y nos pueden castigar en cada segundo si nosotros vamos a alegre en ataque. Villanovense Las Palmas el domingo a las 12.